Uno de los ponentes de la segunda edición virtual de la Fundación Lo que de Verdad Importa México es el doctor José Villela. Hay una fundación, cuéntanos primero el nombre, Lo que de Verdad Importa México, ¿de dónde surge? Cuéntanos de ustedes, José. Claro que sí, hola Fernanda, qué gusto saludarte y saludo también con mucho gusto a toda tu audiencia, es un honor estar aquí con ustedes. Pues mira, lo que de verdad importa es una fundación que surge en España hace ya bastantes años, que tiene una misión muy clara, que es la de difundir valores humanos universales a una sociedad que los necesita más que nunca, dada la adversidad que se enfrenta en el planeta hoy en día. Entonces, así surge y ha hecho varias ramas ya por el mundo, una de ellas la rama de lo que de verdad importa a México. Cuando tú estás en los micrófonos de ¿qué tal, Fernanda? ¿Qué es lo que nos quieres decir para que nos caiga el 20 en función de este congreso virtual? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que significa una gran oportunidad para replantear nuestra escala de valores en la vida. No siempre tenemos chance de reflexionar qué es importante para nosotros. Si nos vamos con la pinta de lo que nos dice el mundo, que lo que importa es lo que tienes, cómo te ves, y realmente perdemos de vista que muchas de esas cosas no nos llevan a nada bueno, nos llevan a mucha frustración, a vivir comparándonos, a vivir infelices, cuando en realidad lo que más vale la pena es trabajar en los valores que nos hacen ser mejores personas, sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y justo este congreso lo que pretende es acercar tres testimonios de personas de las cuales me cuento entre los honrados de poder participar como una de ellas, que nos enfrentamos a un golpe de la vida. La vida nos golpeó de distintas maneras. A mí un camión de basura me cayó encima y me dejó con una lección en la médula. Mariel Oli, una nadadora mexicana de aguas abiertas, seguro conoces, también compartirá su testimonio de fortaleza y tenacidad. Y Nando Parrado, que es uno de los sobrevivientes del accidente tan famoso aquel de los 70 en los Andes, en donde un equipo deportivo cayó en su avión y tuvieron que sobrevivir ahí a base de todos los recursos que encontraron a su alcance durante dos meses y medio en condiciones extremas. Entonces, este congreso vuelve una oportunidad para que quienes nos escuchen puedan reflexionar qué es lo importante para ellos en sus vidas. Y tal vez, y ese es el objetivo, logremos quitarnos mucha paja que luego nos tapa la vista y podamos replantearnos metas trascendentes que nos conecten con nuestra verdadera trascendencia y nuestra verdadera felicidad. Oye, José, ¿tú dirías que te tuvo que pasar el accidente para valorar la vida? No, para nada, para nada. Y justo por eso me atrevo a compartir mi testimonio. Es como cuando conoces algo de manera indirecta. Puedes escuchar un testimonio de otra persona que se había enfrentado a una adversidad y eso te puede mover fibras dentro que te lleven a reflexiones sobre tu propia vida. A mí me gusta compartir este testimonio no para generar en los demás ningún sentimiento negativo, ni culpa, ni mucho menos. Al contrario, simplemente como un mensaje en donde de manera casual, como si estuviéramos tomándonos un cafecito, les cuento cómo ha sido este trayecto de 11 años desde aquel día, desde el 19 de enero del 2010. Y si de algo puede servir, a mí me ayuda muchísimo eso, como darle un sentido trascendente a este camino. José, cuéntanos ese día, cuéntanos el accidente, porque hay un libro reciente, perdóname que te interrumpa antes de escucharte, el reciente libro de Silvia Cherem se llama Ese Instante. Léanlo, por favor. De hecho, es número uno en Amazon. Entren a Amazon y compren Ese Instante de Silvia Cherem. Y ese es ese instante en el que te cambia la vida, es ese instante que no sabes por qué no estás un minuto antes o un minuto después. Estás. Estás para una tragedia, estás para un accidente, estás, te pones, la vida te pone ahí y no hay manera de echarte para atrás ni para adelante. ¿Cómo es ese día en tu vida? ¿Cómo fue? Pues justo un día, un día normal, un martes cualquiera, voy saliendo del hospital en donde estaba haciendo mis prácticas como estudiante de medicina y siendo las tres de la tarde en un semáforo, iba yo en mi coche, de repente escucho un ruido muy fuerte, después siento un impacto. Quedo completamente a oscuras, me despierto y a partir de ahí, pues todo cambió. Esto me hizo reflexionar ya con el tiempo, pues lo vulnerables que somos, vamos por la vida pensando que la tenemos comprada o que nunca nos va a pasar nada de ese tipo, de esa naturaleza, en un evento de esa naturaleza. Y pues es todo lo contrario, así es como llegó la adversidad a mi vida en forma de camión de basura. Pero al mismo tiempo, fíjate que se convirtió en una plataforma, ¿no? Lo que me gusta mucho de este libro que mencionas, Silvia Cheren, con quien justo estoy tratando de escribir mi propio libro, la acabo de contactar. Qué curioso que ahorita lo menciones. Recomiendo mucho que lean este libro, ese instante. Es cuando literalmente la vida te da un golpe, te confronta con tu vulnerabilidad y a partir de ahí tienes dedos o te quedas victimizado con lo que sea que te haya pasado, cualquiera que sea tu camión de basura. O dices, a ver, esto puede servir como una plataforma. ¿Para qué? Para sacar una versión mucho más fuerte de mí mismo, una versión más soñadora, una versión más entusiasta. Y creo que eso es el rayito de esperanza que nos da la adversidad, que la podemos capitalizar para sacar justo una mejor versión de nosotros también. Es decir, ¿le marcaste a Silvia Cheren para hacer un libro con ella? A ver, explícame. Sí, pues mira, justo viendo el libro que acaba de publicar ella y con el antecedente que tenemos un gran amigo en común, Fritz Thompson, que es uno de los testimonios que vienen en ese libro. La agregué en Facebook y le puse ahí, mandar invitación, solicitud de amistad. Y cuál va siendo mi sorpresa que me aceptó y le escribí, oye Silvia, quiero platicar mi historia y yo sé que tú eres una excelente narradora de historia. Entonces tuvimos una llamada telefónica y me dijo, claro que sí, yo te ayudo, vamos a sacar esta historia como salga de tu corazón. Y bueno, estoy súper entusiasmado de contar con ella y con su asesoría para escribir mi propio libro al respecto. Estoy mandando vía Twitter la presentación, por cierto, intercomunitaria del libro Ese Instante de Silvia Cheren, donde vamos a estar Sofía Segovia, Tamara Trotner, David García Escamilla y yo presentando el libro de Silvia. Además, conocer a los protagonistas del libro estarán ahí, quienes van a compartir los testimonios. Es el jueves 17 de junio a las 20.30 horas por Facebook Live. Gracias al Comité Cultural Intercomunitario por organizar este evento tan importante de Silvia Cheren. Es un verdadero agasajo leer ese libro y, como le dije, creo que vas a tener que hacer varias partes, varios libros, porque se siguen sumando historias como la tuya, José. Para despedirnos y en los pocos minutos que nos quedan, www.loquedeverdadimporta.org. Cuéntanos específicamente del Congreso Virtual. Claro, pues, te platico, es mañana el Congreso Virtual, segundo Congreso Virtual de la Fundación, Lo que de Verdad Importa a México. Es completamente gratuito y lo único que tienen que hacer es inscribirse en la plataforma loquedeverdadimporta.org. Les pide unos datos elementales, ahí su nombre y algunos que otros más. Y el evento se empieza a transmitir mañana a las 12 del día, hora del Centro de México. Ahí los esperamos, es una gran oportunidad y será un honor contar con varios miembros de tu escucha, de tu audiencia. Pues, qué maravilla. Danos los datos nuevamente, por favor, si eres tan amable, para podernos. Nos tenemos que registrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí. Sí. Es solamente un registro muy simple en www.loquedeverdadimporta.org. Y ahí les pide su nombre, su correo electrónico y les manda el bien de acceso para que mañana a las 12 nos acompañen en el evento y reflexionemos juntos sobre qué es lo que de verdad importa. Pues, doctor José Villela, te mando un abrazo. Salúdame a tu tía, Susana Zabaleta, con mucho cariño, por cierto. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a todos los que nos acompañan hoy, Fernanda. Igualmente, muchas gracias. 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 Gracias.